Hola, ¿qué tal? Hoy no nos encontramos en un lugar muy común. Como pueden ver, hay unas pirámides aquí en la parte de atrás mía. Y bueno, vamos a mostrarles algunas de las plantas muy interesantes que eran las que solía haber aquí, que es una zona arqueológica del estado de Guanajuato. Que muchas veces nosotros pensamos que tenemos que viajar muy lejos para encontrar estructuras como esta. Bueno, en realidad en donde vivimos están bastante cerca. Así que vamos a continuar con el recorrido. Va a ser un poco corto ya que tengo que estar pegado al grupo en el que venimos. Así que bueno, ojalá lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! El 21 de diciembre y empezar de nuevo. Entonces todo el asentamiento y esa estructura en particular, al parecer fueron planeadas, edificadas, orientadas para fungir como un calendario agrícola. Un reloj cósmico. Ya que estemos al rato en el lugar exacto donde se tomaron estas fotos, se las enseño otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Bueno, ya vimos que tuvimos un inicio un poco diferente, un ensenario un poquito diferente. Y bueno, vamos a continuar con lo que todos estaban esperando, que es la rifa, para sacar a los ganadores. Que bueno, me tengo aquí una... Bueno, ya sé que no tan algo raro, y es que en vista de que no tuve ayuda antes, de que no conseguí un ayudante, pues me traje a mí mismo. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Aquí en la pantalla les vamos a estar poniendo todos los nombres de las personas que están participando, que fueron todos los comentarios que me pusieron. También están participando las personas que pusieron el comentario para sacarse el premio especial. Por si es que no sacan el premio especial, también tengan la oportunidad. Y bueno, a las personas que no salgan, que no queden en este concurso, no se preocupen porque pronto viene un tercer aniversario del canal. Y obviamente va a haber muchos más concursos de este estilo, mucho más adelante. Y bueno, obviamente con nuevas variedades, y iremos viendo poco a poco, ya que ya casi empieza la temporada. Ya que varios de ustedes me han estado preguntando qué es lo que voy a sembrar, eso y aquello. Entonces pronto ya veremos bien el canal. Así que bueno, me voy a pedir que por favor empiece a revolver un poco los nombres, las piezas estas, que son sus datos y todo, para poder empezar a hacer sus procedimientos. Así que bueno, ya tenemos revueltas las piezas, así que vamos a empezar a sacar los papeles. Y bueno, y el primer afortunado por el tercer lugar es... César Omar Pérez Herrera. Muy bien, ahora vamos a sacar el segundo afortunado por el segundo lugar. Fabián Torres. Muy bien, ahora viene el momento más esperado para la persona que se ha quitado el lugar. Y vamos a revolver de nuevo. De verdad les aclaro que todo esto es... Si es al azar, no es cosa mía para que no se vayan a molestar. Rodrigo Rojas Gutiérrez. Y bueno, tenemos a los tres ganadores. Ahora llega el momento de decirle a la persona que se ha quitado el premio especial, vamos a despedirnos del mismo. Gracias por estar aquí. Y bien, para el ganador del premio especial de 10 variedades, bueno, les da una sorpresa. O sea, primero que nada, va a haber dos ganadores. ¿Por qué? Porque uno de ellos tuvo esa... No sé, para mí es admirable que hay gente que no nada más ve lo que tiene aquí enfrente, sino se va más allá. Y bueno, por su ingenio, la verdad, no estuvo en todo bien, pero fue la única que se fue más allá de lo que yo pedí. O sea, lo entendió a su manera y lo entendió dentro del rango está bien también. O sea, no está mal ni está bien. Por eso mismo es que se merece este premio, la verdad. Y bueno, el ganador, que fue el primer comentario en decir en qué video aparecía yo en el video de Tony, es el señor Stack. Muchas felicidades, señor Stack. Fuiste el afortunado y el primero en decirlo. Y bueno, la persona que se sacó por su... Bueno, una de las respuestas más originales en cuanto a este pedido es la persona Lucina Flores Iriño. Que bueno, tu comentario lo estoy poniendo en pantalla y la verdad... No sé, me sorprendiste cuando lo vi, pues como de... Bueno, pues no está mal, o sea, tampoco estás mal y fuiste la segunda en hacerlo. Así que, muchas felicidades a ambos. Igualmente me voy a poner en contacto con ustedes. Si pueden ponerme un comentario aquí abajo, se los agradecería muchísimo. Y si no, yo los contactaré por medio de email o igualmente por los comentarios. Para que me den sus datos, al igual que, bueno, decirles el día que haga el envío y todo. Y bueno, esto ha sido todo, de verdad. Espero que los que no hayan salido, todo este montón de personas que se quedó aquí. Todo este montón de familiares, porque somos una familia. Nos aguiten. Bien, ya pronto vamos a hacer un concurso más. Como comenté, ya viene el tercer aniversario del canal. Y bueno, de verdad les agradezco a todos y cada uno de ustedes por su apoyo. Ya pudimos ver que, bueno, la mayoría ha estado ahí desde el principio. Y los nuevos y los que vayan a integrarse, gracias por todo. Y bueno, de verdad me encantan sus comentarios, que les encanten mis videos, que les gusten mis videos, que les ayude sobre todo. Y bueno, no me queda más, esto ha sido todo. No olviden dar like, compartirlo y suscribirse me ayudan muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video